Hola guaches, ¿cómo están? Y bienvenides a Vlogmas. Día 6, ¿ok? Se está pasando muy rápido, pero sigan mirando. Hoy es un gran día, tenemos nuestra gran experiencia, ¿ok? Off we go. Llegó el momento más esperado del día. Hoy no estamos tan producidas como ayer, pero bueno, es que nos despertamos hace un ratito, más tarde nos vamos al gimnasio con Juli y después tenemos nuestra merienda, nuestra experiencia. Sí, que tiene muchas calorías después del gimnasio. Bueno, va a ser, ¿cómo se llama? Por menos, menos. Es como que se... ¿Se entiende? Hoy le toca a Juli, así que, por favor. Hoy es el día 6, ¿verdad? Así es. ¡Uy, carajo! Asumo que es este, que es este, porque el dibujito está derecho. Sí. Ok, este es el 9. Sí. ¡Carajo! Siempre pasa lo mismo con este... Ah, pará, las frases. Sí, por favor. ¿Qué nos manda Cero y el Atencalina? Horneá con tus amigos y compartí tus treats sabrosos que hiciste con el, tipo, el geriátrico local o un foodbank. Que acá los foodbanks son como unas heladeras que hay en la calle o, tipo, lugares que tienen heladeras con comida que uno puede llevar para que los homeless y la gente que no tiene para comer vayan a la red. Pero, funny enough, no te dejan dejar comida hecha por vos mismo. Claro, es verdad. Tenés que, tipo, tenés que llevar cosas compradas. Sí. Así que... Que igual en un punto está bien por, bueno, por si se contamina o lo que sea. Pero, bueno. Pero, está poco informado el Atencalender de Body Shop. Muy cierto. Muy cierto. Es muy cierto lo que decís. Es muy cierto lo que decís. Mica no le gusta que esté diciendo eso. No, no es que no me gusta, me causa muchas gracias. No, dejes de decirlo porque me río mucho. Ok. Maravilloso. Es pesadilla. Mmm. Otro shower gel. Ay, no, es un shampoo. Oh. Oh, my God. De banana. Truly nourishing. Shampoo for normal to dry hair. Un shampoo de banana. Es como el de Garnet. A ver, tiene un oro a banana. Sí, tiene un oro a banana. Maris, no te gustaría esto. Ay. Yo no tengo pelo seco, pero lo voy a usar igual. Quiero verlo. Qué hermoso. Sí, sí, muy, muy bueno. Quiero probarlo. Bueno. Ay, a Julie que quería hacer un exchange. Tal vez le interese. Bueno, vamos a preguntarle. Bueno, y como dije que quiero abrir el advent calendar de Marvel en días pares. Hoy voy a abrir el día 3. Así los días que Julie abre el de The Body Shop, yo abro el de Marvel y les voy a buscar. El día 3 está acá abajo. Ah, se la abierto ya. Medio abierto. Medio abierto, pero igual yo no puedo. Señora, advent calendar. Abracé. Pero, conchas. Se le hace como así, con pinza. Ahora sí. Un anotador. Es el peor advent calendar del mundo para sacarlo. Da, pasame una pinza o algo para hacer palanca. Ahí estamos. Ok. Dios. Qué bronca que me da. Porque eres así. Miren, un anotadorcito. Paralelita del supermercado. Miren, es hermoso. ¿No? Ay, me encanta. Y tiene al cap, acá arriba. Y a Iron Man. Civil War, dijeron. Así que, nada. Stay tuned para lo que sigue. Que no sé qué será. Pero sigan mirando. Si dijeron que hace frío, adivinaron. No solo eso. Están cayendo como gotitas de agua. Muy finitas. Muy molestas, obviamente. Y muy frías. Así que, estamos en camino al gimnasio. Nos encontramos allá con Juli. Y hace frío. Como ya les dije. Mucho, mucho frío. Y se me abrió la botella de agua y se me cayó un poco de agua encima. Por lo cual, me congeló el triple. Así que, sí. Voy a ir. No hay nadie en la calle. Domingo. Bien domingo. Bien domingo. Pues iba a estar todo nublado, frío. It's Sunday. Sunday. Tragic Sunday. No bloody. Sunday bloody Sunday. Así que, nada. Yay. Dijo nadie nunca. Va, ustedes. Ahora que hace calor y quieren este frío. No lo recomiendo. Deberíamos encontrar una concesión en el medio. Sí. Nueve horas. Sí. Para todos. Durante todo el año. Juliana se acaba de caer. Pero de la manera más tonta y estúpida del mundo. Tipo, miren como dejé mi celular, ¿no? Todo. Se le machucó en los bordes. Yo le estaba mirando, pasamos así un arbolito recolorido con luz. Y le digo, mira el árbol. Y de repente, tuc. Juliana, cabeza al piso. Fue muy raro, muy rápido. Y me dio mucho miedo. Y por un momento casi se me sale el corazón. Pensé que se había desmayado o algo. Pero no, solamente se trastabilló. Pero ya está. Fue terrible, la verdad. Muy, muy terrible. Salimos de floreo. Y está lloviendo. Y está fresquito. Sí. Y nosotros estamos todas valoradas. Sí. Yo por lo menos. Sí, yo también. Me siento hervir. Pero a la vez no me quiero sacar a campera. No, obvio, no, no. No me quiero enfermar. Lo saco. Si no, estaría pidiéndolo. Y no quiero. Sí, no, no. Pero, nada. Yo escuché muchos temas que hacía mucho y no escuchaba. Así que eso estuvo viola. ¿Vos qué escuchaste, Miki? Yo escuché Headers. Hasta la mitad del musical. Yo estaba reviviendo en mi cabeza porque lo quiero ver de nuevo. Vamos a casa. Estamos yendo a casa. Probemos llegar antes de que se largue con todo. Sí. Y, nada. Estoy re chivada, chicos. Soy un asco. No me miren. Olis. Es momento de nuestra experiencia, Jari. Miren el pijama de Julie. Modelanos, por favor. Es como... Parece un one, sí. Sí. Para cuando lo abrí, dije, what? Is this? Todo junto. Pero está bueno. Ven. Miren, miren el... El pattern. El pattern. Está bueno porque es como suavecito. Y ahora mostrar el mío, que es muy lindo. Es como... Para ir las medias. Sí, viene con las medias. Con las medias, que son muy calentitas. El pantalón. El pantalón, que es hermoso. Y el bucito este. Abajo me puse una camiseta igual, pero... Es como... Es de peluchito. Peluchito, sí. Y es re calentito, la verdad. Chocha. Pero por favor aprecien el dibujo que tiene el pantalón porque es magnífico. Sí, es astrofalo, pero... Lo amo. Mucho, mucho, mucho. Las mejores 15 libras invertidas. Y ahora vamos a calentar un poco de leche y vamos a poner en nuestras tazitas. Vamos a abrir estas bombas de chocolate belga también, que tenemos con el chocolate belga, no lo sé. Que nada, con el calor se abren y adentro tiene marshmallows. Tiene que quedar algo así, ponele. No sé si me gustan los marshmallows, pero vamos a probar. Bueno, ya tenemos preparado el cine casero. Pusimos Harry Potter y el príncipe mestizo. Y sí, bueno, nos acompaña acá el arbolito. Y nos damos vuelta, está mi quilla lista con las dos bolas de chocolate. Los Havana. Ahí tenemos más compañía de luces, arre. Y como esta es una experiencia cozy... ¿Le diste play? No, no le diste play. ¡Ay, qué pelotuda! Estúpida. Como esta es una experiencia cozy, decía... Ahí tengo mi bata. Tenemos acá las mantitas. Harry Potter valga la redundancia. Claro, bueno, y estamos, obvio, en el pijama este abrigadito. Porque vieron que acá es invierno. Bueno, acá estamos, ¿eh? Acá está esta bola. Uy, no se ve. Acá está la bola esta, Rabro. Dice que hay que ponerla y después echarle el lechero. Lo que hicimos nosotros fue ya calentar la mitad de la leche. Y acá tenemos leche más caliente todavía y la vamos a echar. Así que voy, ¿eh? Tiro la bola. Yo también. Si hay más leche, tígame bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Dale, vos, vos. Ahí está, ahí está. ¡Oh, my God! ¡Ay, chicos! Es como un submarino superior. ¡Sí! Qué divertido. Bueno, y ahora hay que mezclar, ¿no? Y sí. A que se derrita el chocolate. No, no, esto es mágico. Realmente. Sí. Y nunca tomé chocolate caliente con malvadiscos. Yo tampoco. No sé. No sé si me gustan tampoco. Los malvadiscos me gustan en sí solos, pero... Pero están calientes, tirados ahí adentro por ahí. Siento que es como... Hay un olor... El hot cocoa que empecé en las películas navideñas. Me encanta. Mmm. No, no. Esto... Bueno, vamos a probar. Huele increíble, sí. Pará que freno acá y ahora les mostramos nuestra reacción. Voy a comer el malvadisco, a ver qué onda. A ver, yo también quiero esa experiencia. Tiene gusto a chocolate, te digo. Sí. Se te derrite y entra en tu boca. Mmm. Ay, parece submarino con águila, boluda. Mmm. No, realmente. Y el chocolate caliente está muy rico. Sí. Muy rico. Muy, muy rico. Me gustaron los malvadiscos. Sí, están ricos. Sí, sí. Yo pensé que no me iban a gustar, pero... Sí me gustaron. Bueno, comenzamos con nuestra... Experience. Arre. Qué divertido. Nos vamos a acomodar. Ahora vamos a apagar aquella luz. Sí, así estamos. Así estamos más... Bien en sí. Y bueno. Nada. Emocionante. Yo ya me estoy quedando un poco de calor igual con esto, pero... Demuestra lo calentito que es porque... Les digo, solo tengo una camiseta abajo, sin mangas. O sea... Claro. Es muy calentito. Lo amo. Me encanta, aparte, este diseño. Y es muy suavecito. Me da paz. Bueno, estamos por cenar, pero nos dimos cuenta que no les mostramos antes. Mandamos a Discord y le pedimos a quienes están ahí. Sí, hoy se querían sumar, tipo, como una watch party virtual separades. Y nos mandaron un par de pics de sus setups para mirar su película. Quienes querían aparecer, por supuesto. Así que nada, habrán visto cómo estábamos nosotras. Yo ahora me saqué el peludito porque tengo muchísimo calor. Pero en cualquier momento me lo vuelvo a poner. Así que nada. Les voy a pasar a mostrar las pics de nuestros seguidores por Discord. Las que mandaron. Y son muy, muy increíbles. Este es el primer setup que, si miran bien acá, después hay una foto más, un club's up. Pero tiene las fichas de ajedrez de Harry Potter. Por favor, decinos quién mandó esto. Nicolón. Sí. Nuestra amiga Yuliaba, de la mejor casa, of course. Algo malo tenía que tener, ¿no? Nos mandó sus fotitos también. Dijo que hoy iba a aprovechar para poner sus luces tiktokers. Así que estaba ahí con el libro. Muchas gracias por haberse sumado. Y si quieren participar de estas pelotudeses que hacemos, que son muy divertidas, pueden sumarse a Discord, que lo encuentran en el link en la descripción. Ahora vamos a cenar a Rosita con verduras y nos encontramos luego para abrir los Advents de la noche. Hola, chicas. Es hora de abrir los Advents de Chocolatines. ¿Ok? Estoy enamorada de mi pijama, quiero decirles. No sé si vos te gusta mucho el tuyo, pero... Me gusta, sí. Me gusta, pero no tanto. Yo estoy enamorada. O sea, estoy aceptada. Estoy aceptada, ¿qué digo? No, o sea, el hielo me tiene... Bueno. Yuli se cayó hoy, pasé bien. Ya lo dijimos. Y me duele el pelo. Lo acepto. Sí. O sea, tampoco es que me vuelve loca. Claro, sí, sí. Bueno, yo tengo dos. Vos tenés uno, así que voy a empezar abriendo este. Tenemos acá. Número 6 de Kinder. ¿No? No estoy equivocada. 6. Sí, 6. Barrita como un barrito, o sea, una mentira. A mí me emocionan con dos pedacitos y necesito tres barritas enteras. Sí, ¿no? Tenemos acá 6. Qué lindo. Chocolatín. Me cago en vos, hijo de puta. Con una ardilla. Bueno, es distinto. Lo odio. Cadbury tenemos acá un número 6. Paren porque recuerden que este viene con frase. Voy a leer. Así que es decir troquelado como la mierda, lo cual también. Nos dice la frase del día de hoy. Día 6. Juntá calor y andá a una caminata festiva durante el invierno con gente. ¿What? A ver. Como que vayas a caminar. Sí, yo creo que dice que te abrigues y que vayas a caminar. Ok. Que hagas una caminata navideña. Sí. ¿Qué sería una caminata navideña? No sé, ir a un market. Hacer vlog más a red. Me gustaría una en calendar de Milka. Diferentes Milkas. Me gustaría. Estás muy beautiful. Sí. Pero bueno. Es lo que hay. Acá solo tiene Milka Oreo. Nada más. Gracias a Dios, ¿no? No, y tenían el Milka Caramel, creo que... Tiene como caramel en el medio que pareciera dulce de leche, pero no es dulce de leche. Ojalá fuese dulce de leche. Sí. I wish. Así que, nada. Muchísimas gracias por haber pasado un día más de vlog más con nosotras y por haberse sumado a nuestra experiencia Harry Potter. Sí. Que fue divertido. ¿Qué es yo? Fue una jodita divertida. Fue una excusa. Creo que le agregamos a mirar la película que lo vamos a ver. En vez de comer tostados. Nada. Suscríbanse. Denle like al video. Comenten. Compartan. Compartan, compartan, compartan. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Llegarás a los 11K antes del fin de año? ¿Y el fin de año? Se está suscribiendo un montón de gente nueva. Así que si son personas nuevas en el canal. Hola. Bienvenides. ¿Cómo están? Si siguen compartiendo y siguen dándole like a los videos. Siguen comentando. YouTube los va a seguir recomendando. Va a llegar mucha más gente. Vamos a ser todos muy felices. Y si me dan el regalo de 11K antes del fin de año. Sería muy divertido. Muy genial. Y les amaría por siempre. Denle like. Compartan. Comenten. Suscríbanse. Síganme en mis redes sociales. Y nos volvemos a encontrar mañana. Para otro nuevo día de Vlogmas. Nos vemos. Bye. Bye.